¡Eh, eh! ¡Venid aquí! ¡No te has ido! ¿Qué es tuyo, Laya? ¡Oh, Laya! ¡Que se ha tocado! ¡Eh, corazón! ¡Que vamos a ir a Madrid! ¡Nos vamos a hacer una escapadita! ¿Quieres ir a Madrid? ¡Eh, eh! ¡Que en lugar de venir a la Itapa Amplona, vamos a ir nosotros a hacer un montón de cositas! ¡Laya, reina! ¡Ay, madre! ¿Tienes sueño? ¡Eh! ¡Venga! ¡Que nos vamos de mini vacaciones a Madrid, Laya! ¡Me estás quitando la cara, corazón! ¡Venga! ¿Tienes ganitas de ir a Madrid a verle, Laya? ¿Vas a hacer muchas cosas? ¡No, giletiti! ¡No, giletiti! ¡Vamos a hacer las zapatillas! ¿Vais a dormir en el coche? ¿Sí? Que solo unas cuantilitas, ¿eh? ¡Y un, en dos! ¿A Madrid, Neymar? No. ¡A el doble! Ya podrían ser solo dos horas. Es el primer viaje que va a hacer Julen, tan largo. ¡Uy! ¡Jesús! ¡Jejeje! ¡Ay, corazón! Vamos a cambiar el pañal a este chiquillo. ¡Uy, qué sueño! A ver qué tal haces el viaje, corazón. ¡A ver qué tal haces el viaje! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! Es que no terminamos de despertarnos Pues sí ¿Nos vamos? Sí ¿Quieres un mes de viaje a Madrid? Sí ¿Qué es la vuelta de la tía? No me salió Venga, venga Sistemas de retención infantil chequeados Todo correcto Las 8.42 A ver a qué hora llegamos Unos 380 y pocos kilómetros Pamplona, Madrid Unas 4 horitas pero sin paradas Vamos a ver qué tal viaje nos da Julen Va a depender de él yo creo La hora a la que lleguemos Porque los niños ya están bien hechos pises Bien comidos Bien bebidos Solo falta bien dormidos Están en proceso Bueno, están ya todos dormiditos Pero yo ya a mano Ya estamos llegando a Madrid Ya hemos pasado la señal de la comunidad de Madrid Eso significa que estamos cerca Ya acaban se te ve Quien van a dar 15 minutos para llegar ¡Bien! ¿Qué hechas? ¿Has visto? Sí, mira muchos coches dentro de un camión Un trailer Bueno ya han cogido Ya han cogido sitio las chicas Acabamos de llegar al hotel ¿Qué tal el viaje? ¿Se os ha hecho largo el viaje? Sí ¿Se te ha hecho largo? Sí ¡Ay qué aburrido! Y a ti la ya Bueno pero ya con los chupachuses se van las penas ¿Verdad que sí? A ver si la malla Va organizando todo el equipaje Es muy grande esta cama Como tiene un super hermano mayor Que le cuida mucho Y a ti también Y a ti también Pues le da el baby Y mientras la mamá va a ir guardando todas las cositas Y a ti cole Y a ti cole Si no tienes cole No Todo este equipaje Más esto Más eso Muchas cosas Sí El baño Con secador Yo ya me he traído uno Por si acaso Pero no hacía falta Bañera Papeles 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 Mira Qué gracia Tiene aquí Hasta crema de afeitar Esto ha tenido que avanzar mucho Porque en octubre Cuando yo dejé Madrid Ese edificio no estaba El que está en construcción Tipo un arco Y esto es San Chinarro Más para allá Está el corte inglés Donde yo trabajé Nada más llegar a Madrid Hace nueve años En el corte inglés De aquí de San Chinarro Mi primer trabajo en Madrid Embarazada de Aymar Laia No hay ni chupachos Eh Tú Mi chupachos Muy bien Y guárdatelo bien Que con Laia No nos fiamos un pelo La caja fuerte Que tiene un rey La caja fuerte Pues casi Porque con esta niña Hay que tener un cuidado El allá Ahí está Ahí está Uy Han llamado ¿Quién viene? Hola 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 ¿Qué estáis tomando? Un chupachos Hola Bueno ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal has llegado? ¿Bien? Te hemos visto por la ventana ¿Ah sí? Sí Y la tía está contenta Mamá no tengo babero ¿Para tus babas? No Muy bien Irati Lidia Rubi Se ha portado más bien Todo el viaje Como siempre Irati ha ido Casi todo el tiempo dormidita ¿Y Laia también? Sí Laia también se ha portado muy bien Bueno yo lo he dado un poco Irati no chiva Al final Porque estaba ya cansada ¿Verdad Laia? Hay mal preguntando Cada dos por tres ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Me ha ido a dormir un rato? Sí Sí Espera un momento Rápido, rápido No No Vale, vale No, a mí tampoco me gustan los primeros planos ¿Sabes por qué te lo digo? A Itar, que me estás abriendo el primer plano Ahí Está acabo Totalmente A ver, a ver si se veis que está Julen ¿Quieres el chupachús? A ver Le damos el chupachús a Julen Vamos a, Julen Ay, Irati Que te quita el chupachús Oye, sin vergüenza Ay, Julen ¿Te has hecho un chalco, tú? Se ha hecho un babón Vamos a echarle un besito baboso a Irati No No Mua Consti que lo he advertido Besito baboso Que Julen está muy babosiete Ven Ven Yama preparando las cosas Con Julen Está mimoso, mimoso ¿Estás mimoso, rey? Yo creo que sabe que está en un sitio extraño Y está contorrando No quiere que le dejen solo Yama, viendo dibuys Irati Tenemos que ir despertando ya Irati ¿Qué es ir a comer? Niños como tú ¿Vamos a comer, Irati? Es hora de ir a comer ya ¿Quieres? ¿He oído la palabra comida? Estoy sonrisa ¿Qué me hace, Pa? 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 A ver, pues terminamos de recoger las cositas Y nos vamos ya ¿Qué, había hambre? ¿Estás cogiendo lo que es de salchicha? No Sí Ya, no Es que ellos han cambiado la elección Entonces digo, pues me quedo Porque la rubí Había elegido salchichón al principio Y se ha quedado con el de chorizo Y además lo de salchichón tiene Mira qué pimentones tienen Eso pica mucho Ya, pero eso Para rubí es muy fuerte Se enfada con ama Enfádate Tírale el pelo ¿Qué pimenta es polinao? Sí Y vamos a terminar ya ¿Está rico la ya? Y la tía ha comido rico también Y Aymar ya ha acabado hace un rato, ¿verdad? ¿Cómo es que? Hola, ratito Hola Una yra tipó Disfruta con la revista De los chistes más tronchantes de Chowder Además lo entrevistamos en exclusiva Vamos Sí, 220 euros. Tengo un gusto muy exquisito. Va a ser que no. No nos quedamos con los pastos. No. ¿Y eso? ¿Les has dado todo? Sí. Bueno, llevamos la cesta llena. Sí, ya nos podemos ir. Ya lo hemos llenado. Pero para Yule no hay nada. Es todo de niñas. Miras el ticket, Laya. ¿Laya? ¿Qué te han regalado? Esto. El chip en la caja porque se cortaba muy bien. ¿Seguro? Se ha confundido, ¿no? Está más despedida, tío. Muy guapama. Espera que vaya a despertar. Hay mal feliz cada momento. Qué tonta. ¿Yule? ¿Yule? ¿Nacerli? ¿Pobre? ¿Ni se quejaba? ¿Cómo vamos ahí con su ama? ¿Cómo se va a quejar? ¿Se va súper a gusto? ¿Me podemos quitar el plástico? Sí. Aquí. Aquí voy. ¿Queréis ahí? Amá, quieren ahí dentro. ¿Es cierto? Pues nos vamos nosotros de compra, así que si queden aquí. Sí. ¿Os parece? Ah, bueno, bueno. Venga. Cuidado, Imar. Adiós. Bueno, vamos a dejaros un poco de ventilación. Hola. ¿Estáis ahí a gusto? Adiós. ¿Eh, Rubi? ¿Estás a gusto? ¿Qué queréis? Ahí está. Ayuda. ¿Qué pasa? ¿No puedes abrirlo? No. ¿Qué pasa? ¿Que ahora sí queréis salir? No. Venga, a ver. Cuidado con las manos. ¿Ahí no te gusta? No. Venga. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Tú te quedas? No, ahora ya viene. Ah, vale. ¿Una dosis? Sí. ¿Ella sola? No, pida las dos manos. Sí, pero bueno, si ella salta de cualquier lado. Si sube a la literatura. Venga, Aymar. No. Ya. A ver si lo puedo abrir. ¿Quieres instrucciones? Yo sí, yo sí. Yo sí, mamá. Yo sí. Hay que necesitar hacer un máster. Mamá, yo sí. Yo sí. Venga, abre tú. Aymar, baja. Baja, que cierro. Venga, Aymar, sal. Que no. Sí, hombre. Venga, sal. Dame, Rubi, que yo te abro. Venga, Aymar, sal. Que no. Dame, Rubi, que yo te abro. Yo también y luego te voy a venir a hacer compras. A ver, que te está tronando la cabeza. No te toques ahí. ¡Aaah! Que duro está esto. ¿Tienes llaves tú a mano? Sí. Nada, no hace falta. Aquí está. A ver, el plastiquillo que no quiere. Déjame a mí. Arranca eso, venga. ¿Listo? Sí. Hala. Hala tira eso. Así. No. Cuidado, que cierro. Laya, que chuli. Eh, eh, venid aquí. No te has ido. No te has ido. ¿Que es tuyo, Laya? Hola, ya se... Que se ha chocado. Venga, una foto con Peppa Pig, ¿vale? Sí. Sí. Bien, sí. Fue.